¡Aplausos! Aplausos Canchucha me trigo al tuarto Al tuarto de Teñar ampar Si no me matas de todo, digo que no tienes alma Digo que no tienes alma, ni tanto que ocorra Dios No me quiso dar la Roma para ir al año No me quiso dar la Roma para ir al año Cachucha ya no es cachucha Cachucha ya no es peñera Cachucha es el mejor mojo que pase a la ripela Que pase a la ripela Que pase el alma en ti Cachucha es el mejor mojo que pase a todo Cachucha es el mejor mojo que pase a todo Cachucha es el mejor mojo que pase a todo Cachucha es el mejor mojo que pase a todo Cachucha es el mejor mojo que pase a todo Cachucha es el mejor mojo que pase a todo Cachucha es el mejor mojo que pase a todo Aplausos Aplausos